¿Vas a viajar a Mallorca en otoño? Entonces podrías conocer el lujoso hotel de Bill Gates. No es un secreto que Gates es fundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo. Pero, ¿sabías que es el accionista mayoritario de la lujosa cadena hotelera Four Seasons? El magnate sigue expandiendo sus negocios en el sector inmobiliario, con la apertura del Four Seasons Resort Mallorca for Mentor. Este complejo hotelero cuenta con una inversión de más de 70 millones de euros. Contará con 122 habitaciones y apunta a ser uno de los hoteles más exclusivos de España. Se ubicará en Cap de For Mentor, una zona natural privada en la isla de Mallorca. El resort ofrecerá una amplia propuesta culinaria, actividades junto al mar en una playa impresionante o experiencias en el viñedo. La obra comenzó a planearse en 2020. En primera instancia se dijo que se iba a tratar de la renovación del antiguo Hotel For Mentor, pero terminó siendo una reconstrucción que derivó en la caída total de la estructura que se hizo sin licencia. Lo que dejó como resultado una sanción de 300 mil euros por parte del ayuntamiento de Poyense, en Mallorca. Superando este incidente de miles de euros fue hasta el año 2021 cuando logró concretarse, todo gracias a que el inmueble fue vendido por el grupo Barceló al Fondo de Inversión Emin Capital. La próxima joya de la corona de la cadena Four Seasons abrirá sus puertas en agosto de este mismo año, aunque todavía se encontrará en su periodo Soft Opening, que se trata de una apertura parcial para ajustar los detalles antes del inicio oficial. Para mantenerte en el mercado, visita elseo.com. Estamos en todas las redes sociales y podcasts.